El pago de peaje o protección es la nueva modalidad de desaprensivos de extorsionar a pequeños comerciantes en el Gran Santo Domingo, consistente en una supuesta garantía para no ser víctimas de atracos ni violencias, según Ricardo Rosario, presidente de la fundación La Casa del Detallista. Los comerciantes hemos sido aterrorizados por la delincuencia a tal punto que en la mayoría de los sectores carenciados y en los pueblos, los colmados están protegidos por barrotes para poder de alguna manera contrarrestar los atracos de los que somos víctimas. La delincuencia por aquí está increíble. Los sábados en la noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana aquí no se duerme. Por la delincuencia. En la semana, dos y tres muertos, acá al rato en el barrio entero, porque está fuerte la delincuencia. Sube su delincuencia, hay una vez que la policía aplaca y vuelve y sube, pero cuando salen uno se cuida, no se cuida de ellos. Agregaron que el método de pago depende de la historia de cada colmadero, al decir que los propios delincuentes van a los negocios a pedir dinero o insumos para proteger sus bienes y a sus dependientes. Muchos han tenido que pagar en especie, en dinero, y muchos han tenido que caer en tener que mantener como si fueran unas mensualidades. Algunos tienen que pagar mensual o la extorsión es tan grande que todos los meses tienen que pagar. Pagan hoy, pero mañana se les aparece en otro y tienen que pagar. Es una situación de incertidumbre. Hay comerciantes que han sido afectados por secuestros incluso, que le han secuestrado familiares, que han tenido que pagar sobornos y extorsión para poder ser liberados. Algunas comunidades afectadas son Buenos Aires de Herrera y el municipio de Los Alcarrizos, donde un equipo del periódico digital de noticias S&N realizó un recorrido para indagar sobre la situación de inseguridad y el nuevo sistema delincuencial. Según informó vía telefónica el vocero de la policía, Diego Pesqueira, hasta el momento esta institución no ha recibido denuncias por hechos ilícitos de tal naturaleza. Ante el temor a ser agredidos, algunos de los afectados se refieren al tema acogiéndose al anonimato y se abstienen de denunciar estas extorsiones a las autoridades. La delincuencia tiende a incrementarse en sus alrededores en los últimos meses del año, según afirmaron pequeños comerciantes que ya han sido víctimas de actos delictivos. Ana Paula González, Noticias S&N.